Hola, ¿cómo están? Aquí Verónica Ampudia los saluda otra vez desde Horeca Global. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre involucrarse y comprometerse. Este es un tema que ya hemos tratado otras veces, pero me parece importantísimo estarlo revisitando. Vamos a hablar primero de comprometerse. Cuando, para que haya jamón, acuérdense que no soy muy buena dibujando, pero supongamos que esta es una rebanada de jamón. Para que haya jamón, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Pues había un cochinito, este es un cochinito. Había un cochinito que se tuvo que morir para que exista jamón. Bueno, el cochinito se comprometió con el proyecto de hacer jamón. Algo le tuvo que haber pasado al cochinito para que haya jamón. Estaba comprometido con ese proyecto. Del otro lado tenemos a una gallina. Dios mío, ¿cómo vamos a dibujar una gallina? Bueno, esta es una gallina, aunque usted no lo crea, esto es una gallina. Aquí tenemos una gallina. Y la gallina puso un huevo. La gallina aquí se involucró. Se involucró, ¿por qué? Porque tuvo algo que ver para que haya un huevo. Pero a la gallina estrictamente no le pasó nada. La gallina sigue intacta, sigue idéntica que como estaba antes de poner el huevo. Entonces, en esta situación la gallina se involucra para que haya un huevo. Si yo quiero hacer huevo con jamón, junto este huevo con este jamón. ¿Ok? Y ya tengo huevos con jamón. La gallina no le pasa nada porque nada más se involucró. Fue parte del proyecto. Sin embargo, el cochinito se comprometió. Al cochinito sí le pasó algo para que este proyecto fuera viable, fuera exitoso. Entonces, la gran diferencia, y por qué me encanta este ejemplo, porque si en tu negocio tú te involucras, pues nada más estás ahí, tantito, ¿no? Como la gallina poniendo huevos, pero a ti no te pasa nada. O sea, no pones nada en juego, no pones nada en riesgo, digamos. Y bueno, está bien, pero yo donde realmente veo los grandes crecimientos, los grandes cambios, las grandes transformaciones, las grandes logros, es cuando las personas se comprometen con el proyecto. Cuando tú te comprometes con el proyecto y te va a pasar algo, si sale bien o si sale mal, te va a pasar algo. Porque si sale bien, te va a ir súper, 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 súper bien. Y si sale mal, pues vivirás las consecuencias de que salga mal. Que la verdad es que tampoco es el fin del mundo. Entonces, cuando te comprometes como el cochinito, te va a ir muy bien o vivirás las consecuencias de que salió mal, pero te comprometiste, te la jugaste como el cochinito. Sin embargo, la gallina está pone y pone y pone huevos. Sí, sí está involucrada, pero aquí desde lejecitos y sin despeinarse mucho. Entonces, seamos cada vez más como el cochinito, comprometete contigo mismo, comprometete con tu proyecto, con lo que estás haciendo, y de verdad vas a vivir las consecuencias del resultado. Es bien difícil que te comprometas y le pongas tu 100 y las cosas te salgan muy mal. Es muy raro que pase eso. Pero tuviste que haber hecho muy mal todo. Y eso es muy difícil y sobre todo en el negocio que hacemos es muy noble. Tú le das tu 100 y te da. Te da de regreso muchas satisfacciones, muchos logros, muchas cheques emocionales, cheques en tu cuenta de banco, grandes cambios en tu desarrollo personal. Entonces, de verdad, comprometete, pon algo en juego y vive las consecuencias de haberte atrevido. De verdad, analiza qué estás haciendo, si te estás comprometiendo o te estás involucrando como la gallina. Suerte. Nos vemos en la siguiente.